La verdad es que... ¡Vamos! 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 ¡Michael Murray es tu momento! ¡Es tu hora! ¡Michael! ¡No! ¡Pero sí! ¡Michael Craig! ¡La hunda y la mano! ¡Vaya mate de Michael Crane! No ha dado casi tiempo para comentar el quinto inicial de UDA Que está formado por Javi Fernández, por Michael Murray Por Michael Crane que convierte El robo de Michael Crane Para hacerlo, para colgarse ¡Mate! De Michael Crane La defensa de Enrique Sober que está siendo efectiva ¡Se levanta Crane! ¡Vaya triplazo de Crane señores! Ahora también el Cam Enrique Sober, Crane ¡Se levanta de tres! ¡Vamos a ver Crane se levanta de tres! ¡Qué vaya falla! Y Crane a no perder Y UDA que está atacadísimo en ataque ¡Guau! ¡Michael Crane, qué tapón! ¡Qué manualidad! ¡Qué impresionante! ¡Entro! Crane, qué marcha! ¡Casa! Crane, Crane, tabla adentro Anota Crane Estalla Estalla Creo que el pro del Crane, eh Crane, al Aremán Guillén Allá va Crane, calla Crane Y abajo, Michael Crane De placer que lo hizo, levanta ya, roba, roba de nuevo Ojo, ojo, calla Crane Se pierda Roba, roba, mora Allá va Crane, calla Crane Y abajo, Michael Crane Bajo de aro, para adentro Hacia... ... 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